La cadena, la cadena, vamos a la cadena, vamos todavía, ya nadie nos para y la policía es desquichada, que pone huevos, es de la banda de los azuleros La cadena, la cadena, la cadena Vamos a la cadena, vamos todavía, ya nadie nos para y la policía es desquichada, que pone huevos, es de la banda de los azuleros La cadena, 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 vamos a la cadena, vamos todavía, ya nadie nos para y la policía es desquichada, que pone huevos, es de la banda de los azuleros La cadena, 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 la cadena. Vamos la cadencia, vamos la vida, que no era de los padres, y la policía, que esté linchada, que pone huevo, que esté en la banda, que va subiendo, la cadena, la cadena, la cadena.